Este lunes Portugal y España celebraban que Bruselas diera luz verde a la llamada excepcionalidad ibérica para limitar el precio del gas en estos dos países. Sin embargo, todo parece un problema de comunicación porque este mismo martes la Comisión Europea ha matizado que todavía no hay una decisión firme sino que tan sólo se ha valorado el borrador que han recibido por parte de España y Portugal. La Comisión Europea ha replicado este lunes a España y Portugal que todavía no se ha adoptado una decisión formal sobre la propuesta ibérica para poner un techo máximo al precio del gas natural para la generación de electricidad sino que solamente ha emitido una valoración preliminar del borrador que ha recibido por parte de los gobiernos de ambos países. Aunque no se ha tomado una decisión formal en este momento, la Comisión permanece en contacto cercano con las autoridades, tanto españolas como portuguesas, sobre el diseño de la medida, ha explicado Europa Press, un portavoz de la Comisión Europea. El Ejecutivo Comunitario ha indicado que ha recibido recientemente un borrador de la medida técnica que incluía un gran número de detalles relevantes sobre el acuerdo político de la excepción ibérica. Sin embargo, el portavoz de la Comisión Europea ha asegurado que a fecha de hoy solamente se ha compartido una valoración preliminar.